Bienvenidos, soy Agustín Campana y los invito a la previa celeste. Una vez la suerte estuvo del lado de Tempor sobre el final del partido. Se despeje del defensor del matador de victoria, que rebota en el aductor de la pierna derecha de Agustín Alione y se mete como si nada en el arco de Rofo, logrando ese empate sobre el final. Sí, de embokizado, podemos decir, aquellos que jugamos al metegol, ¿no? De pavoto sobre encima del arquero, como decías vos, Facu. Un partido que se dio por momentos a favor de Tempor en el primer tiempo, que tuvo una mejor imagen. Después en el segundo, obviamente Tigre, con lo que es la jerarquía que tiene, lo fue llevando contra el arco de Papaleo. Mágica actuación de Papaleo y, obviamente, destacar la presentación de Pedrito Souto, que lo hizo muy bien y muy bien otra vez Franco Díaz. Sí, como siempre, ¿no? Ahora, bueno, pasamos al Torito de Mar de Plata. Y lo que fue el entrenamiento de Tempor, antes del entrenamiento de Tempor, hay que hablar que Alvarado viene a empatar con el estudiante de Río Cuarto. Tempor, juega contra todo lo que deja el conjunto cordobés. Y es una cosa de loco ya los resultados, ¿no? Sí, ¿no, Facu? Bueno, casualmente ya viene de 3-0 a 0. Uno fue contra Quilmes, que empató 0-0. Luego con Tigre, 0-0 también. Y ahora con Alvarado también 0-0. Esperemos que esta vez no se empate, obviamente, aquí en el Benayek. Que los tres puntos se queden en Turera. Pero el lunes y martes fue entrenamiento a puertas abiertas. El martes, en específico, hubo un entrenamiento a las 9 y media de la mañana entre los suplentes y San Martín de Bursac. Un partido amistoso. El triunfo fue 1-0 con gol de Axel Paiva a los 28 minutos del segundo tiempo. Y Tempor reformó con Maldonado en el arco, Zaragoza, Gómez, Bojanich, Vivanco, Villagra, Martel y Toledo. Por el otro lado estuvo el Poli-Contreras. Y arriba el doble 9 con Molina y Brodsman. Bueno, hablando de Gómez, Bojanich y el Poli-Contreras, ya cumplieron su sanción. Bojanich y Contreras vuelven de la expulsión y Gómez de la quinta amarilla. Estarán disponibles para el partido del día viernes frente a Alvarado. También hubo entrenamientos entre día miércoles y jueves, ¿no, Enzo? Sí, casualmente, como nos tiene acostumbrados Fernando Ruiz, fueron a puertas cerradas. Hay que recordar que ya hay algunos jugadores que están en la última etapa de su evolución de la lesión. A Agustín Campana, obviamente, ya le quedaron un par de semanitas nada más para volver a estar a disposición de Fernando Ruiz. Pudimos charlar con Federico Crivelli y nos dijo que le quedará una semana más y estará a disposición del técnico de Temporley. Pero claro, ahora Papalio, teniendo unas buenas actuaciones, empieza a demostrar que está para luchar la posición en los partidos, ¿no? Sí, siguiendo la línea de los lesionados, ¿no? Facundo Callejos está finalizando su etapa de recuperación, al igual que Lucas Mulassi. Todos estarán un par de semanas a disposición, obviamente, de Fernando Ruiz. Me imagino que para el partido contra Estudiantes de Buenos Aires habrá más recuperados todavía. Yo creo que ya lo que es el reducido pareciera una utopía. Si bien quedan doce o trece fechas por jugarse, Temporley tiene que ganar la gran mayoría. Mínimo entre ocho y nueve partidos debe ganar el solero para tener alguna aspiración en trenes reducidos y que los de arriba pierdan los puntos. Pero claro, la Copa Argentina está ahí nomás. Son un par de puntos los que lo separan nada más a Temporley de ese objetivo. Y con ganar el fin de semana, el viernes más que nada, con el arbitraje de Luis Lobo Medina de las 17-10, es cambiar un poquito este rumbo, ¿no? De este Temporley. Sí, tres puntitos valdrían oro para Temporley. Teniendo en cuenta que se encuentra en la decimocuarta posición y escalar un par de posiciones le vendría bien al equipo de Ruiz. Teniendo en cuenta la salta, ¿no? ¿Cómo llegaría a parar Fernando Ruiz para enfrentar al Barão? Papaleo sabemos que va a seguir en el arco. Agustín Sosa por un lado y acá ya empieza la marea de nombres. Puede retornar Facundo Gómez y salir Ezequiel Rodríguez. Facundo Rodríguez salir del central izquierdo y ya volver Gastón Bojanic. Y para mí lo mantiene a Pedrito Souto. Me da esa sensación, ¿no? Sí, fue una buena imagen frente a Tigre. Así que yo creo que Fernando Ruiz no creo que lo saque. Al igual que, bueno, Gaspar Vega, Ezequiel Rodríguez y Facundo Rodríguez también dejaron buena imagen en aquel partido. Así que, bueno, creo que Fernando va a tener un dolor de cabeza para el día viernes. Y hay que ver cómo para el medio, como recientemente decíamos. A ver, Franco Díaz y Toton Reinhardt vienen haciendo laburos muy importantes. Vienen demostrando que están para estar en el once inicial. El que no está ahí nomás y por ahí le cuesta un poquito es Pitinari. Sí, está Gaspar Vega ahora, ¿no? Claro, que ahora está Gaspar Vega. Entonces, lo que uno se pregunta es, entra Gaspar Vega y sigue ese tándem con Toton Reinhardt y Franco Díaz y arriba, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Entrará Claudio Villagra o el Poli Contreras? Por el otro lado estará Agustina Leone, que es uno de los intocables del equipo. Y arriba estaría Facundo Pumpido. O sea, la única duda sería en el sector derecho. Si vuelve el Poli Contreras o metería a Claudio Villagra. Claudio Villagra, que obviamente, como decíamos antes, estuvo disputando este amistoso frente a San Martín de Bursaco. Pero que tampoco dejó tan malas imágenes en los partidos que le tocó entrar. Es más, la jugada del gol frente a Tigre viene por el subsector. Entonces, a uno le da a pensar qué es lo que va a llegar a parar Fernando Ruiz para este partido. Que no es un partido fácil. Tempar Rey en la primera rueda perdió 1-0 con gol de Cadenazzi frente a Alvarado de Mar del Plata. Entonces, es un equipo que ya te ganó y que acá no solamente viene a buscar los tres puntos, sino también viene a buscar la senda de un triunfo para estar ahí nomás en la cuarta posición. Suscribite al canal de Tempar Rey. Ahí tenemos todo lo que es el análisis gasolero de postpartidos, la previa celeste que hacemos día a día con Enzo López, y obviamente los programas que te llevan la mejor información del club atlético Tempar Rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!